Al pasar tanto tiempo en ese trabajo, tiene que ser un trabajo que te guste, que hable de ti, de tus dones, de tu forma de estar en el mundo, que te permita crecer interiormente, personalmente, no solo profesionalmente, no solo económicamente. Tenemos la falsa creencia, en unos países más que en otros, que el trabajo es el medio para vivir. Eso es un tipo de esclavitud. ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no empezamos a pensar que el trabajo es un espacio donde yo me puedo realizar? Hay personas que son muy autoexigentes, que solo se enfocan en el final, es decir, en esa consecución del objetivo. Y luego están las personas que se enfocan tanto en el proceso, lo disfrutan tanto, que pierden el foco. En el primero, en el foco en el objetivo y en el resultado, solo hay autoexigencia y bulimia de resultados. Y en el segundo hay dilatación. Yo no uso la palabra fracaso. Y no hay fracaso. Cuando terminas esta vida, te llevas y viviste a la altura de tu vida, de tus ilusiones, de lo que tu corazón anhelaba. Ser desleal a uno mismo yo creo que es la mayor de las deslealtades y la que tiene el precio más alto. Porque luego te vas a la tumba y dices, ostras, cuántos años que no he vivido la vida que quería llevar. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Courier y recuerda, en Domex corremos por ti. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812. Y síguenos en Instagram como lapalmera.do. ¿Esto para qué es? Esa es la caja chica de Pandora. Es una, vamos a decir, una parodia que hacemos a la caja chica como elemento de la oficina, donde tenemos dinero en efectivo en administración, en las organizaciones. Entonces, hacemos como esa parodia con la caja de Pandora por el hecho de ciertos temas controversiales en el mundo del trabajo que tratamos de hablar. Entonces, esta es la famosa caja chica de Pandora. Pues nada, cuando tú me digas. Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina, agradeciendo a todas las personas que justifican su salario con su audiencia. Y en el día de hoy nos honra, de verdad, una invitación especial a propósito de la iniciativa de mejores empresas para trabajar en República Dominicana de Revista Mercado. Conmigo está María Fernández. Tengo acá, es una de las mejores 100 conferencistas hispanohablantes, ¿cierto? Autora de dos libros. El pequeño libro que hará grande tu vida y hazte cargo de tu poder. De Alienta Planeta. Y bueno, en este caso, ejerce como coach en la parte ejecutiva, también asesorando en medios de comunicación, en la parte de España y a nivel internacional. Y de verdad que nos honra muchísimo tu presencia y muchas gracias por la aceptación. Gracias a ti, Luis, por invitarme. Ya sabes que estoy feliz de estar aquí contigo, así que aprovechemos el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, primero, ante todo, darte la bienvenida en República Dominicana. Gracias. Creo que es una gran oportunidad también, además de recibirte, que tú puedas ver las virtudes de nuestra cultura y demás. Para nosotros siempre es un honor que lleguen las personas y nos conozcan en cuanto a lo cultural. Que ha sido una gran sorpresa, por cierto. Sí. Estoy feliz, increíble. Estoy feliz de estar aquí. Me ha sorprendido positivamente, me ha superado mis expectativas, la calidad humana de los dominicanos y de las dominicanas. Hemos alucinado, la verdad. Sí. Así que enhorabuena. Qué bueno, qué bueno. Sí, nosotros somos, como dicen por ahí, muy pintorescos, muy sabrosos, muy cálidos. Y de verdad que me alegra también ver que tú tengas esa óptica. Y lo hemos visto también, mi acompañante José Manuel y yo, en los hoteles, en los restaurantes, como si alguien tiene un mal día, el cliente no se da cuenta. Como las personas son excepcionales en el trato, en el servicio. Yo antes de ser coach he hecho muchos trabajos y muchos fueron de servicio. Sí. Claro, yo desde que empecé lo que es la carrera profesional, cuando tenía 20 años, fui hasta camarera. O sea, yo trabajé en hoteles, trabajé en aerolíneas. Entonces, cuando tú has estado en el otro lado, te fijas todavía más cómo te tratan, ¿no? Claro. Es muy bonito. Y bueno, nos ha sorprendido, sobre todo, desde ese punto de vista, de esa vocación de ayudar, de la afabilidad, del cuidado, de la suavidad en el trato. Qué bien, qué bien. Creo que es motivo para sentirnos súper orgullosos, definitivamente. Creo que es una decisión muy buena. Y también te cuento esto, porque sé que me vas a preguntar ahora por mi trayectoria de coach, de la cual estoy muy orgullosa. Pero al final es bonito porque todos tenemos un inicio. Claro. Para estar luego donde queremos estar, en esa cima. Correcto, correcto. Qué bien, qué bien. Y de verdad, como te decía, para mí y para el equipo de trabajo es un honor tener la oportunidad de tenerte acá y de que compartas tus experiencias y tu conocimiento con nosotros. Especialmente porque precisamente quiero que tú me des un poquito de introducción de esa parte profesional que ejerces y que evidentemente conecta con el motivo por el cual también Revista Mercado contactó contigo y pues tú y también nosotros como invitados de la actividad tuvimos el placer de tenerte como conferencista e invitada especial. Mi relación con Revista Mercado fue que, bueno, me contactaron, fue de una forma muy natural. Me contactaron desde aquí, desde República Dominicana, y me pidieron colaborar con ellos, poder estar en sus eventos. Así que la verdad es que me empecé a interesar por la revista y no dudé ni un segundo en venir. Claro. Buenísimo. Así ha sido la colaboración. Ha sido súper bonita. He conocido a personas increíbles, a CEOs, a directores de recursos humanos y me ha sorprendido también cómo han organizado los eventos, con el gusto con el que lo han organizado e incluso, por ejemplo, en estos eventos, tanto el de Santiago como en el de Santo Domingo, me ha sorprendido, por ejemplo, la presencia de la mujer en muchos mandos, intermedios, directivos, directores de recursos humanos. Si supiera que estaba conversando eso hace un par de horas por teléfono. Entonces eso me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido también mucho la calidad de las ponencias. Te cuento una confidencia. Yo cada vez que voy a dar una charla, casi siempre llego para dar mi charla, porque siempre hay algo que hacer antes. Y esta vez, por haber estado aquí, tuve que ver cada una de las ponencias. Correcto. Y me sorprendió gratamente, las disfruté mucho, el material era súper interesante. Incluso, bueno, pues toda la política que hay de diversidad, de igualdad, de sostenibilidad, ha sido maravilloso, la verdad, poder formar parte de todo eso. Sí, realmente fue muy interesante para mí también ver todo este tema de la importancia que le dan cada vez más a la cultura organizacional y las políticas que van enfocadas a las personas. Muy potentes, por cierto. Nada edulcoradas. O sea, las bajas por paternidad, por maternidad, tanto para niños adoptados como para niños biológicos. Maravilloso. Para mí fue súper interesante. Y entonces, a partir de ahí, quería como ir conectando con tu trayectoria profesional y tus conocimientos, tu experiencia, como conferencista, como coach, como autora. respecto de esta parte del trabajo y viéndolo como un elemento esencial de la persona dentro de su ámbito de vida. Yo comentaba con nuestro equipo de trabajo en una reunión anterior y decía, óyeme, el hecho de que el trabajo sea lo que ocupe gran parte de tu día y gran parte de tu semana y hace que sea un elemento esencial de tu vida. Hace que tú proyectes todo tipo de aspiraciones como ser humano en gran medida a partir del trabajo. Obviamente, hay otros elementos que son muy familiares, personales, de gustos, etcétera. pero hasta cierto punto la consecución de objetivos, el éxito como tal, hasta cierto punto las personas tratan de medir el éxito en la vida en parte con esa categoría pequeña que le llamamos trabajo. Entonces, yo quiero abrir la conversación viendo esa perspectiva del trabajo como ese medidor del éxito en las personas. Es interesantísimo lo que estás diciendo. voy a ir desgranando, ¿vale? Claro. Claro, dices una parte pequeña del trabajo pero realmente son muchas horas trabajando. Si empezamos a hacer la cuenta, no te digo que estemos en la esclavitud del siglo XXI, pero son demasiadas horas enfocadas en trabajar. Por tanto, ¿cómo lo enfoco yo? Para que podamos tener éxito. Este es mi punto de vista y lo apartamos al reconocimiento exterior de esta persona. Le va muy bien, tiene un auto X, tiene una casa X, vamos a apartar esta parte, ¿vale? Al pasar tanto tiempo en ese trabajo, a no ser que te hagas un plan de libertad financiera, a pasar tanto tiempo en el trabajo, tiene que ser un trabajo que te guste, que hable de ti, de tus dones, de tu forma de estar en el mundo, que te permita crecer interiormente, personalmente, no solo profesionalmente, no solo económicamente. Para mí ese es el éxito, elegir un trabajo que te permita crecer y que tú sientas que es tu sitio. Porque tú puedes ser muy bueno en una empresa, te pueden permitir crecer, pero puedes sentir que ese puesto no es para ti. Entonces, creo que es interesante que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando decidí emprender, que decidí usar mis dones, ponerlos al servicio de los demás y también a mi propio servicio, ¿no? Y eso se puede hacer exactamente igual dentro de la empresa. Y el éxito es usar todos esos recursos en ese espacio que es el entorno laboral. Claro. Para mí ese es el éxito. Ok. Entonces, partiendo de esa óptica y viéndolo, qué bueno que hiciste la aclaración, por ejemplo, de retirar inicialmente todo lo que son, por ejemplo, los logros materiales subsecuentes del trabajo, como ese fruto del trabajo, sino viéndolo ya aquí a lo interno. Claro, porque eso es un regalo. Esa es la consecuencia. Claro, esa es la consecuencia. Es decir, si tú haces un trabajo muy bueno, si eres tan bueno que no te puedan ignorar y si eres una especie de genio, por supuesto que va a haber una retribución económica. Claro, claro. Y con esa retribución económica tú puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Pero es el final, o sea, es el residuo de lo que queda, ¿no? Claro. Y no solamente eso, conecto precisamente con esa parte, porque hay algunas personas que ven esa parte material subsecuente como la meta, pero siento que a corto o a largo plazo muchas personas pueden hacer la inflexión y decir, wow, es que esta meta no me llena, esta meta material, este final, esta consecuencia no me llena. entonces a veces surgen estas preguntas dentro del ámbito de trabajo donde uno quizás se cuestiona cuál es el grado donde uno puede alcanzar el éxito, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el contexto temporal, decir, ok, en tanto tiempo puedo lograr este objetivo o quizás nombrarlo con algún tipo de posición, pero me interesa mucho ver esa parte ya más interna también de, por ejemplo, buscar un empleo que te guste. Ahora, debe de haber otras cosas también como quizás como tú bien decías aportarle a los demás. No sé si tú lo ves como lo veo yo, siento que a las personas les cuesta determinar su objetivo en la vida cuando hablamos de trabajo, como que no sabemos responder bien necesariamente esas dudas. Es que tenemos la falsa creencia en unos países más que en otros y unas personas más que otras incluso independientemente del país que el trabajo es el medio para vivir y repito, eso es un tipo de esclavitud. Es que yo sé que a la gente a lo mejor esto no le gusta pero ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no empezamos a pensar que el trabajo es un espacio donde yo me puedo realizar? Donde yo puedo experimentar. Para mí las empresas son como la pareja que tienen que permitir crecer porque si tú estás con una pareja con la que no creces antes o después vas a terminar dejándola y esto es exactamente igual dentro de una empresa. Si tú ves que no tienes un espacio donde crecer, donde retroalimentarte y donde esa empresa no cree en ti y usas el trabajo incluso para tu propio crecimiento personal va a haber un momento que eso se te quede corto y eso empieza a ser una jaula exactamente igual que con las parejas si no te vas a tiempo aunque a la gente no le guste escucharlo. Entonces ¿por qué no usamos el trabajo como un medio para descubrirnos? Para descubrir nuestras capacidades, nuestra forma de liderar incluso también nuestra forma de manejar el dinero. El dinero es una energía fantástica que solo evidencia los valores que tenemos y somos unas personas nobles, generosas e íntegras vamos a hacer un uso benévolo del dinero. El dinero no corrompe a las personas, corrompe a las que ya eran corruptas antes de tenerlo. Entonces bueno, luego los objetivos personales y profesionales exactamente igual. creo que es bonito en la vida tener objetivos. Aquí hay como dos formas de afrontar los objetivos. Hay personas que son muy autoexigentes que solo se enfocan en el final, es decir, en esa consecución del objetivo y se saltan en el proceso, no disfrutan del camino. Claro, solamente quieren llegar ahí. Quieren llegar ahí y efectivamente lo que les sucede como tú estabas contando antes es que cuando llegan sienten vacío y luego están las personas que se enfocan tanto en el proceso, lo disfrutan tanto que pierden el foco en el objetivo y pueden dispersarse y no llegar. ¡Wow! Claro. O sea, que se puede dar al revés. O sea, personas que totalmente se onubilen en el proceso y de repente pierdan el norte. Por ejemplo, los perfiles creativos. Los perfiles creativos tienden a la dispersión, abren muchas ventanitas y pueden estar perfeccionando y pueden estar perfeccionando un trabajo hasta el infinito. Claro. Y lo disfrutan porque están en su flow, están en su elemento, ¿no? Pero por eso es bueno, antes hablaba con mi compañero sobre también escribir libros, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta y es que las obras nunca se terminan sino que se entregan, ¿no? ¡Wow! Sí, totalmente. Entonces, cuando tú disfrutas mucho el proceso, dilatas la llegada. Claro. Y esto yo lo aplico también a la felicidad. Para mí la felicidad es un viaje en tren. Tú sabes que vas a llegar a un destino precioso y mientras tanto vas en el tren, te pones música, miras por la ventanilla, hablas con tu compañero o con tu compañera o vas solo. Apuntas en tu libreta las ideas que te vienen y no hay un... el destino no es mejor que el viaje ni el viaje es mejor que el destino. Los dos tienen su riqueza. Y la felicidad para mí es eso, pensar que tenemos metas que conquistar y mientras tanto disfrutar el proceso. Claro. Ese equilibrio es fantástico. Ese equilibrio es el que te dice por aquí es. Sé que me voy a otorgar a mí mismo, a mí misma todo lo que creo merecer. ¡Wow! Porque solo conseguimos aquello de lo que nos sentimos merecedores y mientras tanto también me doy ese permiso de disfrutar. ¿No? En el primero, en el foco en el objetivo y en el resultado solo hay autoexigencia y bulimia de resultados. ¡Uy! Sobre todo. Claro. Y en el segundo hay dilatación. Hay mucho disfrute, mucho flow, pero son estas personas que a veces tienen muchas ideas y luego no aterrizan. Claro, que no, exacto. Tienen el falto de aterrizaje. Necesitamos, ¿no? Y en los equipos, en los equipos de trabajo necesitamos personas, tierra, ejecutores, peones y aire, visionarios, creativos, los dos. Por eso la empresa es tan bella porque nos unimos distintos tipos de personas para un fin común. Claro. Y siento que también es muy importante partir de eso que comentabas, de conocernos. Porque muchas veces pasa que no nos conocemos muy bien. O sea, simplemente vamos en piloto automático y estamos haciendo, entregando, trabajando y no nos damos cuenta necesariamente de cuáles son esas fortalezas. Inclusive, creo que se está dando un fenómeno bastante interesante en el ámbito organizacional de que el talento joven quizá hoy está desempeñando una función particular. Entiende que se conoce y entiende que esos son sus talentos, sus fuertes. Pero de repente sale otra rama de fortalezas que quizá no conocías que tenías y de repente tú estás en una posición que hoy eres útil pero ya mañana cuando te diste cuenta de eso ya no te interesa. O sea, ya tú lo que quieres es pasar de un departamento administrativo a un departamento creativo quizá o operativo de ventas. Entonces, creo que es un camino muy interesante que ciertamente debemos de disfrutar ambas cosas, el trayecto y el destino. Sí, lo que pasa es que la mente auto-oxigente nos da muy buenos resultados. Es decir, cuando tú estás enfocado en el objetivo y estás insatisfecho si no llegas, eso es un propio motor. Es decir, el nunca suficiente es un motor para ir evolucionando. Por eso nosotros no matamos nuestra parte auto-oxigente a nuestro inquisidor interior. Claro. No lo matamos porque es el motor para seguir evolucionando. Solamente lo apaciguamos. Sí, cuando realmente nos empieza a hacer daño. Cuando realmente llegar a la meta empieza a tener más coste que beneficio. Porque tenemos un burnout, porque empezamos a tener crisis de ansiedad, porque empezamos a sentir que es más bien nuestra parte mental y nuestro ego el que nos propulsiona, no tanto la esencia. Entonces, las personas auto-oxigentes al final acaban alimentando a ese yo inquisidor porque saben que esa insatisfacción es un motor para conseguir algo. Claro. Es lo que te impulsa. Claro. Pero llega un momento en el que ya eso ya no te sirve. Porque puedes llegar a enfermar, puedes empezar a no tener sentido tu vida. Entonces, es de qué forma yo puedo seguir evolucionando, pero desde el disfrute, desde el merecimiento y desde la suavidad. Claro. Creo que también el ser humano tiene que hacer las paces con la facilidad. Hay muchas cosas que requieren un plan de acción y por tanto hay una parte de... A mí me gusta decir impulso más bien que en vez de sacrificio. Para mí, a mí no me gustan las palabras de sacrificio y esfuerzo. Prefiero usar palabras como entrega, como amor, como pasión. Entrega, amor y pasión tienen la misma fuerza o más que esfuerzo y sacrificio. Claro. Esforzo y sacrificio tienen una parte de resistencia. Claro, generan un peso incómodo. Efectivamente. Y sin embargo, impulso, amor, pasión, no tienes que hacer nada. La energía ya te lleva. Claro. Tú fluyes. ¿Tú eres padre? No. No, todavía no. Todavía no. Nunca sabemos, ¿no? Pero imagínate que tienes a tu mejor amigo, a un pequeño tuyo debajo de un coche y estás solo. Depende de ti salvarlo o no. Yo estoy segura que tú levantas ese coche. Sí, claro. Sale una fuerza que creías no tener y salvas a esa persona o por lo menos haces todo lo posible para salvarla. Claro. Esa es la fuerza del amor de la entrega. Y de la pasión. Y de la pasión. Hay una fuerza que te propulsa sin que tú hagas nada. Creo que es interesante buscar aquellos objetivos personales, profesionales en las que el propio amor hacia lo que estamos haciendo nos propulsa. Claro. Y ahí ya no hay esfuerzo y sacrificio. Cuando yo me quedaba hasta las tantas escribiendo o en su día preparándome una charla porque ahora ya lo llevo de otra forma, ¿no? Había gente que me decía María, hay vida más allá del coaching o no puede estar solo pensando en el desarrollo personal. Pero para mí no había resistencia. Era... Lo disfrutaba. Era natural, claro. Claro. Claro que luego hay un cansancio pero lo repetiría mil y una veces. Claro, porque igual como seres humanos también tenemos cierto tipo de necesidades de descansar, de hacer pausas, de quizá activar otros ámbitos de nuestra vida en términos, por ejemplo, de la salud física, movernos, interactuar, que quizá no remueven esta pasión, este amor, esta entrega con la que estamos haciendo lo que hacemos en nuestras organizaciones, pero al mismo tiempo estamos tratando de buscar un equilibrio con tal de llevar de forma sana y feliz pues ese trayecto y también cuando lleguemos a la meta. Ahora bien, yo también quería entonces plantearte la otra cara de la moneda por lo siguiente. Siento que esa autoexigencia de la que tú me conversas a veces ciertamente puede salirse del control y tener distintas facetas, distintas caretas y una de ellas es este tema del fracaso que también parte de un punto quizá muy subjetivo porque quizá lo que es éxito para uno no es éxito para otro como también fracaso para uno y para otro no es lo mismo. Entonces, a veces también encontramos esa problemática en la cual primero identificar de manera objetiva más allá de lo subjetivo el fracaso y cómo lidiar con él porque a veces es muy cruel quizá nosotros podemos pasar desapercibido las emociones positivas. Bueno, logramos esta meta hicimos este entregable a tiempo tuvimos este indicador positivo y tuvimos un momento feliz y bueno ya el lunes a trabajar a ir al curro como dicen los españoles pero entonces el fracaso nos hunde nos deprime nos esclaviza como una bola de nieve enorme que va creciendo y creciendo entonces no sé ¿cómo tú lo miras? Yo no uso la palabra fracaso es que creo que en mi vida la he usado y luego es verdad que cuando escribí el pequeño libro que hará grande tu vida ya hablé de qué palabra será mejor no usar como imposible que me pongo muy nerviosa cuando alguien dice imposible aunque sea para quedamos a las 7 imposible hay algo ahí que mi cuerpo reacciona pero imposible fracaso fracaso para mí es una palabra que ni me permito verbalizarla ni con los demás ni conmigo porque creo que es agresiva creo que tiene una carga emocional muy baja y muy negativa y no hay fracaso o sea para mí la vida es la experimentación o sea llega un momento en el que te das cuenta de que la vida es un viaje y que lo puedes usar como te dé la gana y que por supuesto que hay algunas exigencias que la malla social te empujan a vivirlas te puede salir bastante pero al final cuando terminas esta vida no te llevas las autoexigencias te llevas ni si fracasas esto no te llevas si viviste a la altura de bueno de 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 tus ilusiones de lo que tu corazón anhelaba el fracaso nos lo llevamos al ser a nuestra parte más profunda si nosotros cometemos un error y lo vemos como un fracaso nos estamos haciendo daño en nuestra parte más profunda nos estamos sintiendo fracasados y eso es como meter como clavarte una estaca claro te está autocondenando claro entonces sin embargo el error para mí es un peldaño para el aprendizaje es no lo he hecho lo suficientemente bien pero esto me va a servir para aprender ¿no? y va a ser petróleo o sea estoy extrayendo petróleo de esa mancha negra entonces a mí eso me parece mucho más estimulante yo no veo fracasos ni en mi vida ni en los demás hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan y la que no me gusta la miro de frente la traigo para aquí claro y la miro antes hablabas un poco del autoconocimiento ¿no? por ejemplo una herramienta que yo tengo es tener una libreta en blanco ok entonces yo cada vez que me pasa algo que no me gusta cojo mi libretita escribo lo que ha sucedido y veo de qué forma sacar algo bueno claro un aprendizaje bueno no sé pero no llevármelo al fracaso porque entonces nos creemos demasiado importantes y es lo que te decía antes la vida es experimentación para mí es experimentación es como cuando vas a un parque de atracciones hay muchas formas de vivir el parque de atracciones puedes estar en el banquillo viendo como los demás viven puedes ir en el túnel del terror y pasarlo mal que todos lo hemos vivido puedes ir en el caballito en los caballitos que dan vueltas y aburrirte bastante una vida monótona o puedes pues subirte a la montaña rosa que no lo vas a pasar bien pero vas a sentir adrenalina pues esto es exactamente igual si nosotros empezamos a ver la vida como experimentación sin tomarnos demasiado en serio aunque haya cosas que no nos gustan bueno le damos una parte más ligera y no nos fustigamos tanto porque además ahora estamos entrando en una era que es 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 muy estimulante que es como el yes we can que todos podemos todo que viene también mucho de América que yo creo que es así yo creo que nosotros podemos conseguir casi cualquier cosa siempre que estemos dispuestos a asumir los costes que eso conlleva interesante pero costes vuelvo a lo mismo desde la pasión desde el empuje pero también hay una parte de positivismo con calzador es decir que parece que siempre tienes que estar bien ¿no? sí y la vida no siempre te va a ir bien claro pero después de haber vivido eso te va a ir mejor wow poderosísimo y de hecho conecta también mucho con algo que estaba pensando mientras hablabas y mencionabas una parte de vamos a decir de esos cánones que la sociedad te indica y lo veo de una manera muy objetiva o sea una cosa es tú ver tu vida y medir el éxito de tu vida a partir de lo que tú entiendes que mereces como comentabas de tus propios estándares tus deseos y otra cosa es lo que la sociedad está esperando de ti entonces es muy chocante porque siempre nos vemos sumergidos quizá en ese traje apretado que no está hecho a la medida nuestra y que quizá nos lleva a hacer cosas que uno dice bueno yo quiero asumir esta posición en términos por ejemplo organizacionales y para mí ese es el éxito cuando quizá por dentro a mí me gustaría dedicarme a pintar y a explorar un poco la naturaleza y quizá el éxito a partir de la felicidad sería hacer este tipo de cosas no necesariamente asumir este rol o mucho mejor quizá hay muchas personas que lo ven escalonado digo logro esto que es lo que me va a permitir llegar al segundo paso y nos forzamos quizá a someternos como te decía a ese traje que definitivamente no nos queda bien entonces creo que en esa situación la sociedad demanda bastante de nosotros y es muy difícil a veces lidiar con eso también por la misma teoría de pensar que cuando el colectivo o dos o varias personas te dicen lo mismo no deberían de estar equivocados y creo que partiendo de esta óptica no necesariamente es así al final creo que el éxito viene de una perspectiva muy personal de lo que tú trases como tú decías de lo que tú entiendes que mereces y creo que debe de servir para hacer mucha reflexión mucha, mucha reflexión yo creo que cuanto más acerquemos nuestra vida a nuestra esencia mejor nos va en todo claro en el trabajo en en las relaciones en cómo usamos nuestro tiempo en lo que pedimos a lo que decimos que no todos es la famosa perla que expuse en la charla todos vivimos momentos en los que queremos encajar nadie se escapa de eso y es perfecto jugamos un poquito al matrix y está estupendo pero llega un momento de tu vida que te das cuenta que cuanto más auténtica eres o más auténtico eres y más acercas y generas la vida que te dé la gana vivir primero eso te va a estar haciendo una criba natural de la gente que te rodea va a haber mucha gente que se va a ir claro pero va a venir otra nueva que tiene que ver más con el Luis auténtico todo cambia hasta lo que facturas al año hasta la casa en la que vives hasta la comida que comes es decir absolutamente todo cambia cuando tú eres estás respirándote escuchándote y siendo fiel a la vida que quieres llevar claro y ahí se caen se caen muchas cosas en tu vida pero nacen otras nuevas y por eso en el trabajo y este podcast que va mucho dirigido al mundo de la empresa si no te gusta un departamento pide un cambio yo recuerdo el primer hotel en el que trabajé empecé desde muy abajo antes decía que empecé siendo camarena porque fui una auténtica superviviente y también por eso escribo lo que escribo y también mi historia de emprendimiento y recuerdo perfectamente el primer departamento que yo dije este departamento es un puente es lo que yo necesito para ir a lo que quiero que era organizar eventos en hoteles de cinco estrellas para grandes firmas pero lo reclamé recuerdo esa noche que estuve hasta las tantas hasta las cuatro de la mañana haciendo como una carta de petición de cambio de transfer de departamento efectivamente claro entonces creo que es importante eso sí que busquemos aquellas personas aquellos trabajos aquel estilo de vida que más conecta con nosotros mismos porque ese corset hace daño claro y al final te ves atrapado en una vida que no es la tuya que es la que los demás esperaban de ti y ser desleales a uno ser desleal a uno mismo yo creo que es la mayor de las deslealtades y la que tiene el precio más alto por lo que hablamos antes porque luego te vas a la tumba y dices ostras cuántos años que no he vivido la vida que quería llevar pero esto se puede llevar a casi cualquier cosa y en el mundo de la empresa que es verdad que a veces se nos piden unos estándares también poco a poco cuanto más auténtico te muestres mejor te va a ir todo y más predecible también vas a ser claro porque la gente va a saber cómo eres de verdad vas a ver lo que espera de ti efectivamente todas las habilidades que tú tienes cuánto tú vas a disfrutar o cuánta pasión le vas a poner a lo que haces su amor claro completamente y bueno quería aprovechar y no dejar escapar la ocasión ya que estamos conectando con los cánones de la sociedad en este aspecto vemos el tema del éxito y nuestro trayecto de vida nuestras aspiraciones como algo personal sin embargo hay una vaca blanca encima de esta mesa y es yo quizá yéndome un poquito retador a la parte científica entendiendo que somos seres que estamos llamados a estar en sociedad y el hecho de tener interacción constante no solamente con nosotros mismos sino con otras personas no solamente se trata de los cánones y de lo que esperan de ti sino de lo que tú de alguna manera sientes ese llamado de conectar con las personas más allá de lo que esperen de ti de influir de compartir de trasladar y multiplicar cosas creo que también es un aspecto muy curioso al final muchas personas también ven la parte del éxito no solamente desde su propio prisma quizá si yo dijera bueno Luis dibuja en un cuadro el momento cumbre de tu éxito y yo pudiera quizá dibujar un paisaje donde esté yo solo leyendo un libro o quizá tomando un vaso de agua que se yo pero en otra ocasión quizá pudiera dibujar el mismo cuadro con varias personas a mi alrededor quizá llevando un bien común dentro de mi dentro de mis directrices de liderazgo haciendo algo bueno por la comunidad en la que estoy entonces ¿cómo tú ves esta óptica más allá de la parte individual personal en el tema de cómo nosotros vemos el éxito en términos laborales y bueno en general también respecto de conectar con las personas influir en las personas compartir ¿cómo tú lo miras desde esa óptica? A ver es que las relaciones es otro indicador de éxito en el pequeño libro que hará grande tu vida que yo hablo hablo de las habilidades sociales pues al final yo creo que cuanto más inspirador eres para los demás que es un tipo de generosidad por ejemplo cuanto más la gente a veces se inspira no con las palabras sino también con los hechos entonces en la medida en la que eres alimento para los demás los demás quieren estar contigo independientemente ya de valores como la nobleza la generosidad pero si eres una persona que ayuda a crecer a los demás esa es una de las mayores huellas que hay por eso yo en la charla decía que quería que el éxito de esa charla fuera que una persona después de 10 años hubiera tenido un click o sea que le dure incluso 10 años el click que tuvo el otro día en la charla porque eso es una huella y ahí estamos generando hay algo de nosotros que se va en esa persona y no es por ego es por un tema casi como de transmisión de una energía benévola y llena de poder entonces el éxito por supuesto que también se mide en cuanto ayudas a los demás y también en cuanto eres capaz de retroalimentarte tú solo y estar solo y recargarte claro yo por ejemplo me recargo mucho en soledad ok y es mi forma de luego dar energía necesito mis espacios de soledad para luego poder emitir energía mis espacios de reflexión mi libreta en blanco mis paseos mi momento de cerebro encefalograma plano que es todo menos encefalograma plano es un vacío lleno donde yo creo y es como eso recargarte para luego dar claro y mira que me parece muy interesante viéndolo también en la perspectiva organizacional este tema de que precisamente toda la transformación de la cultura organizacional y todas las tendencias que están corriendo actualmente precisamente tratan de atacar esa problemática en la que nosotros por estar en ese piloto automático del que te comentaba no tenemos no tenemos esos espacios y el trabajo nos demanda tanto 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 y nosotros tampoco nos damos el permiso de pues hacer esta tarea que es necesaria de poder recargar respirar volver a diseñar todo eso que nosotros estamos llamados a entregarle a los demás tanto en el ámbito laboral como en la vida y creo que es algo que quizá a muchos nos cuesta entender y otros lo entendemos pero no lo queremos obviar claro sí lo tratamos de obviar o de tapar pero de obviar para qué claro porque quizá estamos poniendo excusas en entender que es importante darnos este espacio de decir no lo importante es trabajar 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 dar resultados subir los indicadores y quizá en el fondo sí entendemos que es necesario tomar una pausa si es necesario tomar un descanso pero desde nuestro cuerpo hacia afuera no reconocemos la importancia de eso y seguimos en ese piloto automático no nos damos ese permiso entonces creo que me parece muy interesante y muy poderoso ver esa óptica que también te des el espacio de respirar retomar para poder darle a los demás porque quizá es muy difícil darle a los demás algo que quizá está saturado y que tienes que afilar el hacha si estás todo el rato talando árboles y no afilas el hacha al final ese hacha no funciona bien eso nos pasa a todos entonces el descanso la alimentación la soledad la buena compañía también pero para mí la soledad es casi lo más importante y luego también es bonito porque tu entorno acaba acostumbrándose o sea tu familia tus amigos en el trabajo saben que tú necesitas esos periodos de regeneración entonces ni siquiera tu entorno lo ve como algo personal sino que tú necesitas eso claro esta mañana en la comida hablábamos de los genios yo soy muy fan de los genios de las genias estas personas que rompen el techo claro y que a mí me encanta decir que no tienen que ser ni educados ni ejemplares su función es romper el techo y llevarnos a otro salto evolutivo y es bastante porque para para esto ya están más personas para para esa bueno pues para para esa afabilidad pero el genio tiene otra función es esa oveja negra que rompen y los genios son personas que están mucho tiempo solos y que en su su genialidad va a la locura que creo que la línea es muy finita pero gracias a eso podemos crear y podemos ir a niveles superiores de conciencia de inteligencia de descubrimientos necesitan esa soledad porque al final yo soy amante de las personas de los individuos tú hoy me estás entrevistando a mí pero si estuviéramos tomando un café me encantaría saber tu mundo interior y comprenderte y por qué haces lo que haces y cuál fue tu momento no bueno en tu vida que te hizo resurgir el ser humano me vuelve loca y la masa no me gusta tanto entonces ¿qué sucede? que la masa a veces nos tira hacia abajo y para crear para generar saltos evolutivos para estar bien con nosotros mismos para reflexionar más allá para hacernos cargo de nuestro poder para elevar nuestro estándar económico lo que sea es súper sana y súper buena la soledad porque desde ahí creamos esa es la semilla en la que nace algo valioso para nosotros creo que creo que es muy muy poderoso lo que dices porque siento que todavía ya en el plano organizacional tenemos un trayecto muy largo para entender este tipo de cosas y darle la prioridad que merece de permitir que las dinámicas de las personas sean lo suficientemente sanas o organizadas de algún modo ¿por qué no? para poder encontrar este tipo de espacios de ventilación de ventilación de poder refrescar las ideas y fíjate que hay muchas empresas que ya están hechas sobre todo en equipos creativos de lúdicos de reflexión de ir al roof a la terraza para airearte para tomar el sol ya existen en las empresas espacios donde te dejan esa bueno pues eso esa distensión ¿no? claro pero creo que es interesante hacerlo nosotros en nuestras casas por la mañana yo me voy a desayunar y me voy a un parque y me voy sola al parque con el termo donde no hay nadie a veces pasa un señor pasando un perro pero ese momento para mí es guau es cuando tengo la mente despejada puedo pensar en casi cualquier cosa puedo elevar la magnitud de mis objetivos de mis estándares puedo definir qué verano quiero pasar qué invierno quiero pasar dónde quiero estar dentro de un año es increíble fíjate incluso no me quiero meter mucho en esto ¿no? pero antes hablábamos ¿no? de cómo están diseñadas las empresas incluso a nivel arquitectónico ¿no? un techo alto te ayuda a ser mucho más creativo y un techo bajo te ayuda a ser mucho más ejecutor te concentras ¿no? claro vamos a lo que vinimos efectivamente entonces quieres pensar en grande quieres ser creativo quieres reflexionar sobre tu vida dónde quieres estar sobre tu carrera profesional vete a un sitio a un lugar abierto a un parque donde haya cielo a la playa y piensa desde ahí ¿quieres estar enfocado? oye pues mira te metes en tu despacho en tu casa en la biblioteca claro efectivamente pero esos espacios de regeneración no sé la gente le tiene miedo al vacío y en el vacío se genera todo es el vacío lleno o sea las infinitas posibilidades están en el vacío sí de hecho te iba a comentar que tengo un libro un poco muy metafísica pero bueno no no es completamente válido para mí porque te decía yo tengo estoy leyendo un libro no recuerdo ahora el autor se llama la creatividad y la resolución de problemas en el trabajo tiene un contexto muy organizacional pero habla de métodos de creatividad y habla de el método de la lluvia de ideas en específico de la dinámica de cuando estamos proponiendo las ideas tratar de hacer 20 ideas pero que la finalidad de este ejercicio sea dar las ideas más absurdas más ridículas por llamarlo así pensamiento lateral claro y explica y dice de repente vas a empezar a sentir que no tienes esta limitante este este juicio de valor de esta idea es mala esta idea no funciona y cuando te sientes en la libertad de empezar a dar ideas tontas por lo regular llegas a la idea brillante inclusive habla de manera muy interesante que cuando pones este tipo de dinámicas por ejemplo en equipos de trabajo y demás cuando pones un tiempo por lo regular al dar tantas ideas y tener el motor tan encendido al final en ese último minuto en ese clutch time llega la idea que por lo regular es el éxito de las organizaciones y entiendo que en esta dinámica de poder encontrar la soledad ese vacío lleno nos permite nos da el permiso de tener todas estas ideas locas que dentro de ellas va a haber una que funciona es una energía absoluta es más a veces te quedas en el vacío y la idea viene ya ya viene incluso destilada entonces ya no hace falta ni hacer el brainstorming pero lo que dices tú es maravilloso fíjate y tiene que ver también con el miedo al ridículo a veces no queremos proponer una idea o no queremos hablar de algo por miedo al rechazo correcto si crean que se nos ha ido la pinza y esto gracias a Dios por ejemplo los equipos creativos no lo tienen y juegan a eso a decir ideas absurdas pero son ideas puente que le llevan luego a una idea más destilada claro y a lo mejor tú piensas en algo pero y de repente eso a mí para mí es el input claro de otra idea decimos ya lo tenemos claro es la pieza del rompecabezas que te faltaba maravilloso pero para eso hay que romper es que es increíble porque en la charla hablábamos sobre el miedo al rechazo el miedo al que dirán al final cuando te deshaces de esa malla social de ese matrix tu mente es infinita entonces por eso no hay fracasos claro no hay dualidad todo es perfecto y desde ahí desde ese campo de las infinitas posibilidades tú puedes jugar y por eso la imaginación es tan importante y en el sistema educativo nos capan nuestra imaginación y nuestra creatividad y de ahí está todo de ahí está una idea de negocio una forma de trabajar con los demás una idea para un spot de publicidad correcto se nos inocula mucha información y se nos da poco permiso para pensar por nosotros mismos y para crear y yo creo que el creador merece un respeto pero ¿qué pasa si también nosotros somos creadores? claro que eso es lo que a veces el ser humano no se plantea que solo hay un creador fuera y nosotros estamos ahí pidiendo su misericordia pero bueno que si estamos hechos a imagen y semejante es porque nosotros también somos creadores claro y tenemos que hacer que las cosas pasen también y hacernos cargo de ese poder de creación entonces cuando nos metemos ahí es interesante porque ni siquiera el cielo es el límite es interesante esto buenísimo y esto da igual que lo llevemos al mundo del emprendimiento o que lo llevemos al mundo de la empresa hay que ser muy valiente para vivir y para ejecutar desde ahí pero puedes llegar hasta donde quieras wow porque primero tienes que traspasar esa barrera del juicio de los demás que se crean que eres un loco o no o que estás haciendo las cosas que eres un disruptivo estás haciendo las cosas de forma distinta eres desafiante desafiante efectivamente innovador ahí tenemos Steve Jobs como ejemplo pero cuando pasas esa barrera puedes hacer lo que te dé la gana claro buenísimo buenísimo y yo personalmente antes de terminar te quiero comentar que me quedo en el día de ayer comentabas y preguntabas al público de quién tenía temor al error a equivocarse y muchos levantaban la mano y luego viste lo interesante de cuando preguntaste quién tiene miedo al éxito y realmente nos hace plantearnos muchas dudas y reflexiones que necesitamos y que no necesariamente nos damos ese espacio de ese vacío lleno de esa soledad para poder hacer la reflexión necesaria de saber si nos estamos conociendo bien de si nos estamos dando el permiso de buscar las cosas que entendemos que merecemos en la vida y un sinnúmero de preguntas que entiendo que son importantes hacernos como seres humanos dentro de ese espacio de reflexión para poder entregar cosas mejores para nosotros mismos como para los demás o sea que de verdad y me encantó mucho tu tu ponencia no porque estés acá ni porque te invites sino porque verdaderamente la manera en como transmites tu pensar tu experiencia y la dinámica creo que creo que sumerge a las personas en esa reflexión te hace desconectar de este día a día del trabajo que te tiene ahí y ahí y pues darte el permiso de tener ese tipo de reflexiones y qué bonito lo que has dicho el autoconocimiento si nos conocemos conocemos nuestro poder y para eso es bueno tener una cita con nosotros mismos para mí ya el step el último step del autoconocimiento uno de los más elevados es cuando ya empiezas a conectar con ese poder cuando ya dices what y esto estaba aquí efectivamente esa fuente estaba en mi interior yo buscándola afuera y empiezas a ver que es una fuente inagotable y que tú irás alimentándote de esa fuente de poder según te sientas preparado claro y merecedor y merecedor claro sobre todo e irás ahí poco a poco y lo irás manifestando en tu realidad se irá viendo en pequeños detalles en hechos en hitos que vayas consiguiendo interesante es como un pozo de petróleo inexplorado claro y súper poderoso wow de verdad para mí esto es muy poderoso yo siento aquí como una energía en mi pensar a mí me encantará Luis que haya gente ahora mismo que escuchándonos lo sienta aunque sea un ratito y que digan ostras esto que dice María yo lo siento si lo sientes es que es por ahí sigue a lo mejor mañana se te pasa no pasa nada pero volverá esa sensación y la irás haciendo cada vez más larga en el tiempo hasta que las excepciones sean los momentos de desequilibrio pero seas capaz de extenderlo a lo largo del día y a lo largo de las semanas el final es como la maestría de usar esa energía a lo largo de nuestra vida claro es como esa pequeña chispa que tú vas ahí prendiendo el mechero poquito a poco y luego ya se queda un fuego que sabes que se va a quedar ahí y puedes bajar o no de dimensión pero ya tienes unas ascuas tan bien hechas una leña tan 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 bien prendida que se va a mantener eso ahí wow bellísimo bellísimo de verdad para mí a mí me encantará que ahora la gente sienta esto y que diga uff y que se lo quede por favor o sea un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito claro buenísimo y aquí estamos y no siempre va a ser todo fácil pero de eso va la vida es un súper desafío y mola claro y sobre todo a pesar de que sea un desafío siempre y cuando nos demos el permiso de vivir la vida que nos da la gana creo que es un poquito más divertido creo que es un poquito más cultífero sí y según nos vayamos preparando o sea nos sintamos preparados podemos ir haciendo pequeños experimentos claro sí bueno muchísimas gracias por tu entrevista estoy feliz de estar aquí y un abrazo enorme a tus oyentes no de verdad mira yo te agradezco muchísimo esta oportunidad de verdad y no lo digo como cliché aquí voy a ser un poquito honesto nuestro público sabe que a veces se me va la mano de honesto pero la verdad es que este momento lo amerita porque el hecho de que intentáramos contactar contigo tener estar esa aspiración de poder conversar de tener ese one to one para hablar de este tema sobre todo exprimir esa experiencia y esa óptica que tienes tan interesante creo que es una oportunidad que quizá yo en lo personal no no veía necesariamente con una alta posibilidad de pasar quizá decía bueno puede pasar como puede que no quizá no quería hacerme altas expectativas porque quizá las agendas de trabajo lo que sea y de repente que la vida me regale la oportunidad de eso que quizá yo proyecté con un poco de timidez para no salir lastimado pero de repente me lo devolvió con creces teniéndote acá como nuestra invitada para mí es una locura es una locura es un mega placer así que de verdad no tengo como agradecerte tu presencia acá con nosotros definitivamente bueno pues para mí es un honor así que esto es un beneficio para los dos un regalo para los dos y ya sabes pide y se te dará así que tú pediste y se te dio y además de forma natural aunque tardó un poquito pero llegó claro el destino obró de manera perfecta de verdad que sí y tú también hiciste que sucediera claro sobre todo claro eso también las personas tienen que entenderlo y era lo que comentábamos también debemos de hacernos cargo de ese poder que tenemos como comentabas y hacer que las cosas pasen de verdad además que enviaste dos e-mails a dos direcciones distintas en fin pusiste todo para que aparte de lo tuyo el universo conspirara a tu favor claro completamente inclusive creo que estaba sentado un poco retirado pero dije no yo voy a grabar este evento y voy a promover la energía de todas las personas que están acá porque para nosotros muy aparte de tener el placer de ver tu intervención el hecho de tener presencia en esta actividad de revista mercado de mejores empresas para trabajar es un honor para una plataforma como la nuestra así que de verdad nosotros esta semana nos sentimos realizados creo que creo que esto es una pequeña pintura es una foto dos por dos del éxito en la nómina así que nuevamente muchas gracias muchas gracias a vosotros de verdad que sí así que nada vamos a terminar por el día de hoy nuevamente agradecerle a todos nuestros oyentes por justificar su salario con su audiencia recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de distribución youtube spotify en formato de video y apple podcast así que suscríbanse enciendan la campanita de notificaciones y sobre todo estén muy pendientes a su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincena hasta luego aplausos la próxima quincena